El síndrome Oblomov No sé qué camino escoger Todo está tan lejos de mí Ahora no recuerdo ya los universos Que antes frecuentaba Ya ves pintar la mona En un sueño sin final Cansado de verme, cansado de estar No poder hacer más Todo el día como en un diván Sin nadie que me diga cuánto puede durar Esto es lo que me pasa No estoy tan mal así Y te vas y te vas y no quieres saber Tú ya nada de mí Y te vas y te vas y no piensas volver O al menos hablaste así Los pájaros no cantan ya Y no crece el tulipán Algunas tardé de estar Me voy a olvidar de ti Y oigo una melodía blues Dentro de mi corazón Me paso el día durmiendo hasta el fin O haciendo botellón O haciendo botellón Todo el día como en un diván Sin nadie que me diga cuánto puede durar Esto es lo que me pasa No estoy tan mal así Esto es lo que me pasa Me voy a olvidar de ti